Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de la famosa Huera Camp. Estoy con mi amigo más dulce, Pablito, el que está aquí de negro. Hola, hola. No, yo. No, yo. Ah, no eres tú, Pablito, me confundí. Y con mi amigo Leo de Des Tardes. ¿Cómo estás, amiguito Leo? Muy bien, gracias a Dios aquí, echándole ganas, ¿no? Oye, Leo, quiero felicitarte porque últimamente has sido uno de los D-Boys que ha destacado más en Des Tardes. O sea, te has preocupado por buscarte un lugar diferente, no simplemente salir y sacar tus mejores pasos, sino que también ya le estás haciendo eso de la cantada. El otro día fuiste a volumen a cantar tu nuevo éxito, mami. No es que nada más tiene uno. Pero con uno se empieza, ¿verdad? Sí, claro, pues estamos empezando el proyecto. Muchas gracias a la producción de Des Tardes. Se está dando la oportunidad de hacer cosas nuevas y cosas extraordinarias. Y pues aquí andamos echándole muchas ganas y siguiendo los consejos de mucha gente de aquí del canal. Eso. De los productores, como es Pelón Ramos, un saludo a Pelón Ramos, que me dijo que me pusiera dieta. Ah, que te querías ir de meserito, ¿verdad? Ah, no. O sea, dejarías a tu producción de Des Tardes, a tus D-Boys donde bailas, como para un nuevo proyecto que sería Acábatelo, ¿te gustaría? Pues yo creo que ahorita... O todo a su tiempo. Yo creo que todo a su tiempo y ahorita estoy muy bien en Des Tardes, le estoy echando muchas ganas y pues están en proceso todavía el proyecto, todavía no acabo, entonces hay que ser agradecido con la producción de Des Tardes y ahí mantenernos y echarle ganas. Oye, Leo, pues muchas gracias, te deseamos mucho éxito, que si sacas otras canciones, que te peguen, te funcionen y te vayas súper bien y si después sacas el disco, pues ahí nos lo regalas. Claro que sí. Manda un saludo a todos los de Acábatelo, que podrían ser tus próximos compañeros, tú no sabes, Leo, lo que pase con las niñas, que seas un fenómeno, así como los meseritos y te manden para allá, pues tú tienes que seguir creciendo. Pues sí. Bueno, un saludo a todos mis amigos de Acábatelo, a las meseritas, a los meseritos y a todo el mundo. Mayito, saludos. Pues déjenme decirles, amigos, que yo me enteré por los pasillos de Multimedios que Leo era un asistente de Chicken Lear, le cargaba las maletas, le ponía los pasitos de baile, cantaba Soy tu papi, soy tu papi, como él, y por esa hora sacó un nuevo sencillo que se llama Mami, porque es un gran ejemplo para él, quiere seguir su papi. Oye, pero tú no tengas un hermano que cobre y luego que te saque de trabajar y que no se te suba. No tengo ni hermanos mayores para empezar. Gracias, Leo. Regresamos al estudio. Saludos. Adiós. Adiós. Adiós.